Este domingo en esta semana, una investigación especial sobre el desvío de 3 mil millones de dólares de la cooperación venezolana. Son empresas privadas que responden más directamente a una propiedad asociada con particulares, con personas vinculadas a la familia presidencial y no a Petronica. El tema es que eso no se sabe. El sueño de tener casa propia y la realidad del mercado inmobiliario en Nicaragua. Pero ahora que tengo mis hijos, sí, Dios primero tiene que proveer para yo poder obtener mi propia casa. ¿Usted ya quiere comprar su casa? Yo quiero mi propia casa para mis hijos. Además, la historia de Sor María Romero en su camino a la santidad. Es la primera persona en nuestro país que está en proceso de canonización. Un reportaje clásico de esta semana, en nuestro quinceavo aniversario. Esta semana, domingo 7 de junio a las 8 pm por Canal 12.